Nos encontramos en las canchas de Tijarafe de la Punta, en el entorno del conjunto del Club Deportivo de Tijarafe de Fútbol Sala. Nos encontramos con Ismael, guardameta del conjunto, Ismael Pérez, ¿no? Guardameta del conjunto del Tijarafe. ¿Cómo ves la que va a ser el arranque de la competición en enero? Primer partido contra el derbi, contra el Tazacorte. ¿Cómo ves ese enlace de ese partido? Pues yo con ganas de volver a la cancha después de la lesión que tuve, la verdad, y aportar al equipo. Estoy ya entrenando y dándolo todo para estar contra el victoria, porque es un equipo que me gusta enfrentarlos. Llevan bastantes años que no hacen esta liga y ni juegan, y a mí me gustaría enfrentarlos bastante, la verdad, porque hay bastante, bastante rebelidad entre ellos, y me gustaría que el equipo respondiera bien, que estuviera bastante bien, tanto defensivamente como atacando, como ofensivamente, y darlo todo y ganar. Oye, Ismael, ¿y cómo ves el equipo de cara a los entrenos, el día a día en estas canchas de entrenamiento? Bien, nos faltan bastantes cositas, pero en las que vamos mejorando con la gente nueva, y poco a poco las cosas van saliendo, y me gusta la evolución que hemos tenido, la verdad. Nos veo con bastantes opciones de ganar la liga. Oye, se pierde un hombre importante como es Yare, pero evidentemente hay buenos jugadores también aquí, para confortar la competición, ¿no? Sí, sí, la verdad es que Yare aportaba mucho bastante al equipo, era el gol del equipo, pero creo que hay gente nueva que tiene bastante gol, y si ponemos de nuestra parte y combinamos bien a los jugadores, yo creo que podemos llegar bastante lejos con el objetivo del gol, más que el año pasado. Oye, y esto de la liga, esta temporada federada, dentro de la Federación Interestular de Fútbol de Tenerife, es calidad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que llevaba unos cuatro años, yo por ejemplo, con este hago cuatro años luchando por eso, por sacar al fútbol sala a la luz, que se vea, que vaya bastante gente a verlo, que cojan el gusto de verlo y de jugarlo, porque es un deporte que es bastante bonito. La felicidad es por la... desearte la mayor suerte, lo que seamos a todos los que practican el deporte, que no hagan lesiones, que se vea una bonita temporada y suerte para el club deportivo Tijarafe en el fútbol sala aquí en la comarca noroeste. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.